Bueno, hemos dado, el Berrabeo ha dado su último adiós a Karim Benzema, a nuestra leyenda Karim Benzema. La verdad es que el guión no puede haber sido mejor, porque dices, un goleador como Karim, el segundo de la historia del club, ¿qué mejor manera de despedirle? Pues con un gol y cambio. Creo que Ancelotti lo ha habido muy bien, ha rectificado, de hecho, cuando ha habido el penalti, metió el gol Benzema en ese penalti claro sobre Militao, ha dicho cambio, porque eso ya era poner el mejor broche, y la verdad es que ha sido muy emotivo, cuando el Berrabeo lo ha aplaudido, los compañeros lo han aplaudido. Su gol número 354, que no es poco, casi nada, solo el mítico y legendario Cristiano Ronaldo con 450 le ha superado. Pero se va por la puerta grande y creo que es la mejor manera de que se fuera, sinceramente, porque otro año hubiera sido mejor el declive físico, lesiones, si coges una mala racha, ya entras en debate, yo era mejor así, se va bien, ha faltado la guinda de haber metido a la final de la Champions, pero oye, el City fue mejor y no hay que hacer nada. En cualquier caso, también se ha ido Marco Asensu, muy cariñoso el público del Berrabeo, Marco Asensu es un jugador muy querido, porque un futbolista que vino jovencísimo al Madrid, venía del Mallorca, un jugador que estuvo en el España en una cesión maravillosa y no se ha dado mucho, metió un gol incluso en la final de Cardi, un jugador de clase, cuántos zurdazos, ese latigazo, ese cañón que tiene la zurda nos ha salvado partidos, que es verdad que nunca ha acabado de asentarse en el once de titular, pero superó una lesión gravísima, se sube sobreponer a eso, y ha sido un jugador madridista, de los de calidad, un jugador que ha sido grande, y que por lo tanto también ese cariño del Berrabeo y de los compañeros era más que merecido. Por lo tanto, adiós a una leyenda y adiós a un gran jugador. En el caso de Hazard y Mariano, les he dicho lo mejor a nivel personal, pero su paso ha sido, si fuera a anotar el colegio, pues evidentemente han suspendido el examen, no vamos a engañar aquí a la gente a estas alturas. Por lo menos Mariano, ha sido un poco más barato, aunque tampoco cree que tanto, pero ha sido más barato, lo de Hazard ha sido increíble, la mala suerte con este chico, que era un jugador top en Inglaterra, pero entre las lesiones y el no sé qué, pues no ha sido lo que esperábamos. En cualquier caso, cierre de temporada y se abren las expectativas con los fichajes, que me gusta porque se habla de Kane, me encanta, se habla de Haber, me encanta, y va a haber más novedades, viene Brahim, viene Frank García, yo creo que, eso Camavinga voy a decir, Bellinga me recuerda a lo de Camavinga, un jugador joven con mucha calidad, Bellinga yo creo que va a venir también, y puede que haya algún fichaje más, José Lu va a venir, y me identifico mucho con José Lu, este va a haber mucho más que Mariano, y creo que el Madrid va a hacer al final seis fichajes, oye, si se van dos, porque Mariano y Hazard no contaban, pero si se van dos, que es Benzema y Asensu, y vienen seis fichajes, pues yo creo que el Madrid va a tener mejor plantilla el año que viene, va a tener mejor equipo el año que viene, y con Ancelotti, el gran Carlos Ancelotti al frente, creo que vamos a disfrutar de una temporada maravillosa, aquí lo digo, y lo digo ahora, para que quede grabado. Por cierto, por ciento atléticos, sé que estabais ya, es que se habéis tirado, claro, un equipo que no pasa a la primera fase de Champions, que no se mete ni en Europa League, pues claro, tiene esa cosa de, le echan de la copa, por cierto, le echamos nosotros, pues para ellos ser segundo por el Ciudad de Madrid era un título, yo creo que estaban ya preparados algunos para ir a Neptuno, o sea, por ser segundos, en un año que te has quedado en blanco, que has hecho el ridículo en Europa, con un grupo que era de chiste, que no has sido capaz de meterte en Europa, que te ha eliminado el Madrid de la copa, y vas a celebrar ser subcampeón, bueno, esas cosas pasan con los amigos del Atleti, pues va a ser que no, habéis quedado terceros, y que lloraréis ahora de Deburgo-Bengochea, lloraréis al árbitro, si os cuento, yo la jefe tiene otro con Deburgo-Bengochea, pero de esas habéis estado calladitos, cuando Deburgo-Bengochea ha quitado puntos al Madrid, puntos calladitos, incluso sonriendo, pues ahora, a probar de la medicina, y a callar, no pasa nada, tercerones, es un puesto digno, por un equipo que tiene un gran presupuesto, si tenéis el tercer presupuesto, pues aquí es terceros, normal, no os ofendáis, no pasa, así dejeis a Neptuno tranquilo, así que, lo siento, además, te digo una cosa, es que tengo amigos del Atleti, es un amigo, la verdad, pero es que en el que los aguante, si se quedan por encima del Madrid, lo digo en serio, os conozco muy bien, yo sé que si quedan hoy segundos, me dan el verano, porque para ellos es un título, que haré por encima del Madrid, que por cierto, lo entiendo, que haré por encima del Madrid, eso es historia, pero yo soy insoportable, así que, gracias Villarreal, gracias Setién, creí que, no iba a decir esto nunca, pero te lo agradezco Setién, más tú que fuiste jugador al Atleti, te agradezco ese cable que nos has echado hoy, y agradezco al submarino amarillo, no tener que aguantar a esta gente, igual que eso, el Atleti Club, por cierto, ha competido muy dignamente, siempre es un equipo señorial, ha comprobado otra vez que Courtois, el mejor portero del mundo, y menos mal, ese empate final de Karim, y otra de las mejores jugadoras, entre Rodrigo y Vinicius, que son nuestra alegría, la fantasía del fútbol, Rodrigo y Vinicius, es un lujo para el madridismo, nos van a dar muchos años, son nuestros nuevos Benzemas, nuestro nuevo futuro, nuestros dos brasileños de oro, así que, nada, a disfrutar, por suerte, se queda el Kroos, se queda Modric, es decir, se quedan los dos catedráticos del fútbol europeo, y mundial, Kroos y Modric, se quedan, queda mucho del imperio todavía, sé de una parte del imperio que es Benzema, pero queda mucho del imperio, esas columnas jónicas, y maravillosas, como decíamos en el carrusel, y por lo tanto, hay motivos para ser optimista, creo que va a ser un verano de muchos fichajes, de muchos movimientos, y de mucha ilusión, yo estoy ilusionado, con la próxima temporada, y creo que el Madrid, va a dar mucho que hablar, y va a volver a tocar pelo, lo vais a ver, y Atlético, venga, hay que me dar esa cara, que tampoco es para tanto, tercero, no pasa nada, como decíamos en el otro lado, Gracias por ver el video